El Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, la Universidad Iberoamericana Puebla y el Consejo Puebla de Lectura les dan la bienvenida al XVI Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, CONLES. Como cada dos años celebramos este encuentro latinoamericano y en esta ocasión la Universidad Ibero es anfitriona. Se han sumado 29 organizaciones y agrupaciones a respaldar este evento. Ustedes pueden ver los logos de todas ellas en el programa. El interés de todas las personas que participamos es multiplicar oportunidades para conocer y conversar en torno a reflexiones, propuestas, investigaciones y trabajos diversos de cultura escrita. Celebramos su participación. En esta sesión en particular tenemos el taller 25 de la cognición a la metacognición, estrategias que favorecen la comprensión lectora, a cargo de Dolores Hernández Sánchez, del Benemérito Instituto Normal del Estado México. Gracias, Dolores. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, si no hay mayor preámbulo, vamos a iniciar. Voy a iniciar compartiéndoles parte de la presentación que vamos a trabajar. Y ustedes me dirán si la pueden visualizar. Sí, López. ¿Ya la podemos ver? Sí. Ok. Bueno, pues el taller, como ya lo presentaron, es de la cognición a la metacognición, estrategias que favorecen la comprensión lectora. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Bueno, el objetivo o los objetivos principales son tres. En primera, vamos a hablar acerca de la adquisición o el refinamiento del conocimiento del proceso de la lectura a través de la comprensión de textos. Ok. No somos nuevos en el tema. Creo que conocemos o tenemos idea general de los conceptos. Lo único que vamos a trabajar aquí es, vamos a ponerlos de una forma más clara y de esta forma poderlos llevar a la práctica en nuestras aulas. Dos, la toma de conciencia de la lectura como proceso estratégico en sus explicaciones en los procesos de comprensión y aprendizaje. Ok. El objetivo primordial de la comprensión lectora es el aprendizaje. Muchos de los últimos estudios que se han hecho con nuestros alumnos que los colocan en nivel deficiente de lectura, bueno, también tiene o va a la par acerca con los aprendizajes. Los aprendizajes que solamente los ocupan de manera momentánea, en el momento, memoria a corto plazo y después los olvidan. Y por eso también es importante trabajar la comprensión lectora para optimizar los aprendizajes. Y por último, vamos a hablar del autocontrol y la autorregulación del proceso durante el mismo y su evaluación después de la ejecución. Estamos inmersos en lo que es la evaluación y sabemos que si no se evalúa, perdón, no hay forma de mejorar. Por ende, la evaluación incluso de nuestros propios procesos de aprendizaje son piensa clave para saber cómo estamos aprendiendo, qué nos hace falta mejorar y qué podemos hacer para tener unas estrategias cognitivas de lectura que nos ayuden a ponerlas en práctica y mejorar nuestra comprensión. Básicamente, esos son nuestros tres objetivos. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con conceptos que, como les comento, seguramente ya conocemos, pero para que estemos en la misma sintonía dentro de este taller, vamos a empezar a aclarar para ver hacia dónde nos dirigimos. Bueno, y la lectura no es otra cosa que la actividad de la traducción de símbolos, letras, palabras, frases que tienen un significado. Es el proceso más importante del aprendizaje, como ya lo había mencionado, y consiste en la identificación de los símbolos impresos. Además, es un proceso de abstracción mental que consiste en elaborar el significado de los símbolos, ¿ok? En este taller no vamos a hablar del proceso de adquisición de la lectura, del proceso de alfabetización, ¿de acuerdo? Vamos a partir de la premisa de que el alumno en los primeros años de su educación primaria ya sabe leer. Todavía tiene una lectura lenta, todavía tiene algunas fallas o errores en el discurso, pero ya conoce el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a partir de ahí y desde ahí vamos a iniciar a inculcar o a enseñar las estrategias metacognitivas que más adelante van a favorecer que tenga una mayor comprensión del tema, ¿de acuerdo? Lupita, perdón, parece que no se está visualizando ahora tu presentación. Ok, a ver, vamos a ver qué está fallando. ¿Ya se visualiza? Ahora sí. Estamos viendo una pantalla que dice cognición, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, pasamos de la lectura, ahora vamos a hablar qué es la cognición y algunas definiciones. La cognición es entendida como la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción, los estímulos, y estos estímulos, bueno, vienen o los captamos a partir de nuestros sentidos, ¿ok? Ahí aparece nuestro conocimiento y lo vamos modificando a partir de nuestra experiencia, nuestras características subjetivas y la forma en la que valoramos el mundo, ¿ok? Habilidades que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llegan desde diferentes vías. Muchas veces en clase yo les digo a mis alumnos, la cognición, los procesos cognitivos, son esa entrada o esa forma que tenemos de conocer el mundo y de ir mapeando nuestro cerebro. ¿Qué quiero decir con mapeando? Ir creando estas conexiones neuronales de información que más adelante nos permite recuperarla para ocuparla en cualquier otro, otra situación, otro contexto, ¿ok? Y estos procesos cognitivos básicos, bueno, pues son la percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento. Todos estos procesos muchas veces los realizamos, todos nosotros, ¿ok? La clave para que los convirtamos en procesos metacognitivos es aprender cómo hacemos o cómo llevamos a cabo estos procesos, ejercitarlos mediante un ejercicio cognitivo acerca de la percepción, atención y todos estos procesos. Muchas veces también les comento y no sé si a ustedes les pasa, pero mis alumnos me dicen, tienes que tengo muy mala memoria, ¿ok? No es que tengas un problema, ¿ok? Pero puedes ejercitar tu proceso cognitivo de memoria haciendo algunas actividades que quizá te ayuden a poner un poquito más de atención, a procesar la información de manera diferente para que toda esta memoria ya no se quede en la memoria de trabajo o a corto plazo, sino que la puedas utilizar más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, todos tenemos estos procesos, simplemente hay que conocer cómo se están llevando a cabo. Ok. ¿Cómo funciona? Bueno, este es un esquema muy rápido que representa que son los procesos mentales que hace rato les enuncié y tienen lugar en la recepción de estímulos y la respuesta de estos, ¿ok? Tenemos un input sensorial, hay un proceso cognitivo mediante funciones complejas que operan sobre la representación perceptiva y las recobramos en una memoria a corto plazo y entonces hay una respuesta, ¿de acuerdo? Si nosotros no llegamos a procesar adecuadamente en la cognición y no creamos estas redes neuronales de información, por ende no podemos sacar una respuesta más adelante, ¿de acuerdo? Y creo que es aquí donde estamos fallando cuando leemos, porque todos sabemos leer, todos leemos varias cosas, pero quizá nada más las guardamos en la memoria de trabajo y no tenemos la capacidad de recordarlas más tarde, ¿de acuerdo? Entonces, no las recobramos en la memoria a largo plazo. La metacognición, que es la definición que nos ocupa precisamente en este taller. La metacognición, bueno, tiene muchos años que se ha estudiado, el principal o uno de los primeros fue Fablet, en 1978, psicólogo cognitivo, que la explica de la siguiente manera. Hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los resultados de los procesos y cualquier aspecto que se relacione con ello, ¿de acuerdo? Ya hablamos de cuáles o ya repasamos rápidamente cuáles son estos procesos cognitivos. ¿Qué es la metacognición? Bueno, que nosotros nos hacemos conscientes de cómo operan o cómo operamos estos procesos cognitivos para tener una mayor captación de información que entra por nuestro input sensorial, ¿de acuerdo? Vamos a captar más información y la vamos a poder guardar en nuestra memoria y la vamos a poder recuperar más adelante, ¿ok? Es muy importante que nosotros entendamos como docentes o especialistas en el área de lectura o escritura que es importante tener en cuenta que la lectura no funciona como fuente de aprendizaje si no se realiza la comprensión, ¿de acuerdo? Y me voy a regresar un poquito a estas cifras que, bueno, al menos en México y creo que en algunos países de Latinoamérica también se reflejan, donde nos señala que nuestros alumnos pues tienen serios déficits en la comprensión lectora. Cumplimos con nuestra función de enseñarlos a leer, de alfabetizarlos, pero no podemos llevarlos más allá de estos procesos metacognitivos para que ellos puedan tener estas estrategias de comprensión lectora, ¿de acuerdo? Y como lo menciona aquí el gráfico que les puse, el lector debe contar con estrategias que le permitan seleccionar adecuadamente la información que entra en la memoria de trabajo, ¿ok? Esta memoria operativa, este sistema que manipula la información de manera temporal, pero que una vez que la manipula la puede guardar, ¿por qué? Porque la entiende, ¿de acuerdo? Y muchas veces es aquí a donde se quedan nuestros estudiantes, en la memoria de trabajo, pero no hay una memoria a largo plazo, como ya se los comenté. Las estrategias son una serie de conocimientos o habilidades que el lector puede emplear para adquirir, retener, integrar y recuperar la información. ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, que todas estas se enseñan, ¿ok? No es, es muy raro el caso de que el alumno descubra sus propias estrategias, descubra sus propias habilidades, descubra el amor a la lectura de forma individual, ¿de acuerdo? Esta área de los docentes es enseñar todos estos conocimientos, todas estas habilidades, para que él pueda hacer uso de estas estrategias y que esta memoria de trabajo que se queda de forma temporal la pueda emplear para adquirir nuevos conocimientos, para retener la información que está leyendo, para integrarla de manera que pueda relacionar lo que está leyendo ahorita con lo que quizá leyó la semana pasada o con lo que vio el año pasado, etcétera, y lo pueda recuperar en cualquier momento de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, el fin de este taller precisamente es enseñar o explicar, porque bueno, tampoco les digo, estos conceptos no nos son ajenos, creo que todos estamos inmersos en ellos, pero simplemente es recuperar todas estas habilidades, todas estas estrategias y ponerlas en la mesa para que las podamos utilizar en nuestros contextos aúlicos, ¿de acuerdo? Ok, de la cognición a la metacognición. Aquí hay un cuadro que precisamente nos hace esta, nos amplía un poco el panorama acerca de por qué dar este paso, por qué avanzar de lo cognitivo a lo metacognitivo. Y como les mencioné hace rato, bueno, las estrategias de cognición son las que el lector utiliza para desarrollar y organizar la información que lee, interpretar y llegar a conclusiones y de esta manera generar nuevos conocimientos, ¿ok? Crea construcciones y representaciones cognitivas. Es ahí lo que nosotros hemos estado haciendo con nuestros lectores. Hemos enseñado estrategias cognitivas porque sí, sí es cierto, nuestros alumnos las utilizan porque han llegado a organizar información, saben leer, saben interpretarla y saben llegar a conclusiones y crean unas representaciones cognitivas. ¿Cuál es la falla o la deficiencia que hemos tenido? Bueno, que estas estrategias solamente operan en la memoria de trabajo, ¿ok? Y entonces no las pueden recuperar más adelante. Y seguramente nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que, por ejemplo, dejan algún texto, hacen algunas preguntas, un cuestionario, a manera de demostrar que el alumno entendió lo que leyó. El alumno saca un 10 porque sí contestó adecuadamente el cuestionario, pero pasado un mes, dos meses, no recuerdan nada de la información que leyó en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la deficiencia de estas estrategias cognitivas que operan en nuestra memoria de trabajo. ¿Cuál es el paso que debemos dar? Bueno, moldear a nuestros alumnos, enseñar estrategias metacognitivas que le permitan controlar, supervisar y evaluar su propio proceso, ¿de acuerdo? Y para esto, el alumno necesita encontrar la motivación adecuada, ¿por qué? Porque las estrategias mutacognitivas van enfocadas a ser lectores activos, ¿de acuerdo? A que el alumno se relacione con su aprendizaje. El alumno no puede aprender si él no está interesado en aprender, ¿de acuerdo? Entonces, hacia allá va, ¿cómo podemos despertar en nuestros alumnos este gusto por la lectura? ¿Cómo podemos despertar o lograr que hagan conciencia de la necesidad que tiene este proceso como un proceso de aprendizaje y no como una obligación? ¿Cómo podemos ayudarlos a adquirir y refinar los conocimientos mediante el proceso de la lectura, ¿de acuerdo? Eso es hacia donde van enfocadas estas estrategias metacognitivas, ¿de acuerdo? La metacognición, ¿ok? Muchos de nosotros hemos escuchado esta famosa escalerita de la metacognición, los conceptos de ser consciente, de describir lo que he aprendido, de evaluar lo que he aprendido y de planificar nuevos aprendizajes o planificar para qué me van a servir estos aprendizajes, ¿ok? Estas estrategias metacognitivas son procedimientos, como esta escalerita lo menciona, sistemáticos y conscientes que van a influir en las actividades del procesamiento de la información, ¿ok? ¿Cuál va a ser o a dónde vamos a ver reflejados estos aprendizajes? Bueno, que el alumno va a poder buscar y evaluar información, va a almacenarla en una memoria para recuperarla a un largo plazo y va a autorregular su aprendizaje, ¿ok? En este inminente regreso a clase que tenemos en México y el regreso a clase que se tuvo ya en otros países, por ejemplo, mucho se menciona del modelo híbrido, ¿ok? Y el modelo híbrido pone mucho énfasis en que el alumno pueda autorregular su aprendizaje, que el alumno sea consciente y pueda dedicar tiempo autónomo para que él pueda aprender sin necesidad de un docente, ¿de acuerdo? Y es un paradigma válido, pero cuestionable, porque cuando hemos enseñado a nuestros alumnos a resolver sus problemas para generar su propio autoaprendizaje, para autorregularse, ¿de acuerdo? Y es por eso que muchas veces escuchamos comentarios de papás en esta pandemia que decimos que mi hijo no aprende nada en casa, ¿de acuerdo? Porque veníamos acostumbrados a una forma de trabajo donde el alumno trabajaba con un docente, el docente es el que monitoreaba la forma en la que aprendía, por decirlo de cierta manera, gestionaba sus tiempos, gestionaba los temas y entonces el alumno era muy pasivo, ¿ok? ¿Qué pasó con esta pandemia donde los alumnos están en casa y donde los alumnos tienen que autogestionarse? Bueno, que no contaban con estas habilidades o no cuentan con estas habilidades, ¿de acuerdo? Y entonces se aburren, no entienden, apagan las clases en línea, no quieren leer, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Por qué? Porque no enseñamos, no logramos enseñar cómo regular sus tiempos, su aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y es ahí donde entra la metacognición para poder ayudarlos a que ellos tengan un aprendizaje óptimo, ¿ok? La metacognición se destaca por cuatro características. Las cuatro principales, bueno, pues son llegar a objetivos, ¿ok? ¿Qué se quiere alcanzar con el esfuerzo mental? El error que cometimos docentes, no sé si compartan mi idea, es que trabajamos la lectura como una obligación, como algo que tienes que hacer, algo que te evalúo, y si no lo haces, entonces tienes un castigo y entonces no eres capaz de leer fluido, no eres capaz de leer determinadas cantidades de páginas, etcétera. Siempre se manejó la lectura como un deber, como algo que el alumno tenía que hacer, ¿de acuerdo? ¿Por qué no cambiamos la mentalidad del alumno a que la lectura sea un objetivo, que su esfuerzo mental tenga un objetivo, pero un objetivo para él, ¿de acuerdo? Y en este caso podemos hablar de los objetivos de lectura. Debemos establecer cuál es el objetivo de la lectura que el alumno tiene. Más adelante vamos a ir explicando cuáles podrían ser estos objetivos que motiven al alumno a que el esfuerzo que realizan no sea en vano, ¿de acuerdo? La posibilidad de la elección de la estrategia para conseguir los objetivos. Nuestros alumnos no son iguales, ¿de acuerdo? Por ende, nosotros vamos a poner un repertorio de estrategias donde el alumno puede alcanzar estas habilidades metacognitivas, pero la elección de lo que le funciona es individual, ¿ok? Por eso nosotros debemos tener un amplio repertorio acerca de estas estrategias para mostrárselas a nuestros alumnos y darle la posibilidad de que él elija qué es lo que le está funcionando. No tiene que aprenderse todas, ¿de acuerdo? No debe manejar todas las estrategias, sino encontrar la que le sea funcional para que pueda llegar a la comprensión de los textos y al objetivo planteado cuando lea un texto. Autoonservación del propio proceso. Elaborar conocimientos para comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. Desarrollar en el alumno la capacidad de que el proceso de la lectura es individual, es suyo, y que si él no está aprendiendo, si él no está atendiendo, entonces no hay ningún problema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Volver a leer, observar qué nos está fallando, observar por qué no estamos entendiendo, observar por qué nos está aburriendo la lectura, observar por qué no estoy comprendiendo, ¿de acuerdo? Y una vez que puedo observar mi proceso y identificar cuáles han sido mis deficiencias, entonces lo evalúo para mejorar, ¿ok? Este proceso lo debe hacer el alumno, pero este proceso lo debe hacer como una forma de crecimiento, no como una forma de censura, ¿de acuerdo? No debemos censurar al alumno si no alcanza rápidamente la capacidad de comprensión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces estamos poniendo un estigma en él y entonces puede incluso llegar este estigma a estar interrumpiendo el proceso metacognitivo y decir el alumno, es que no, no me gusta leer, que es precisamente mucho de la justificación, o mejor dicho, del pretexto que ponen los alumnos cuando no leen. Hace poco estaba leyendo los resultados de Inegi, que es una evaluación que se hace en México para encontrar la estadística de muchas cosas, y bueno, y referente a la lectura, la estadística decía que de todas las personas que saben leer en México, no leían o no querían leer en casa, ¿por qué? Porque les sonaba aburrido, porque no tenían tiempo y porque no les gustaba leer, ¿de acuerdo? Aún, aunque nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros niños ya saben leer, esta es la principal barrera que tienen, no nos gusta, no le entiendo, no tengo tiempo, ¿de acuerdo? Pero esta es una barrera que nosotros nos ponemos, precisamente, ¿por qué? Porque no hemos desarrollado estas habilidades, estas estrategias para poder comprender, ¿de acuerdo? Tipos de comprensión lectora, y aquí nos vamos a ir a los tipos de comprensión que nosotros debemos desarrollar en los alumnos y que van de la mano con la, con que apoyan la metacognición, ¿de acuerdo? La primera es, precisamente, la comprensión literal, ¿ok? Esta se da en los primeros años, ¿ok? Muchas veces, y nosotros hemos hecho actividades, y no sé si alguno de ustedes quiera compartirnos alguna experiencia, por ejemplo, en primer año, segundo año, que la comprensión es literal, ¿ok? Se da un texto, se busca que el alumno lea y que nos refiera a algo que está en el texto, pero de forma literal, ¿de acuerdo? No hay mayor interacción que identificar, por ejemplo, algunas pautas de los personajes, qué personaje, dónde, cuándo, qué hizo, con quién estaba, cómo se llamaba, cuál era el amigo, etcétera, etcétera. Esta comprensión es literal, ¿ok? Pero, ¿por qué es importante o por qué es el primer paso? Porque nos hace poner énfasis en los detalles de la lectura, ¿de acuerdo? En esta información relevante que el autor nos está dando, ¿de acuerdo? Más adelante desarrollamos la comprensión inferencial, que esta ya podemos irla desarrollando, no sé, del tercer ciclo al sexto año de primaria, en caso de México, que ya se refiere a una lectura donde se va a establecer una relación con el texto para inferir información, para buscar conclusiones, y ya intervienen otros aspectos, por ejemplo, como la comprensión afectiva o la comprensión evaluativa y crítica, ¿ok? Esta comprensión afectiva ya va más enfocada a la capacidad de entender los sentimientos de los personajes, involucra la capacidad de darse cuenta de las emociones de los textos, hay una comprensión que nos permite entender la emoción de los personajes, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué crees que el personaje estaba sintiendo cuando le pasó esto? ¿Cómo crees que se sintió? ¿Por qué crees que actuó de esta manera? ¿Qué pretende esta comprensión afectiva? Que el lector ya se relacione con el texto, con los personajes, y logre y pretenda sacar una relación acerca de cómo son, por qué son así, qué emociones tienen, etcétera, etcétera. Y entonces ya vas estableciendo una relación. Más adelante tenemos la comprensión evaluativa o crítica. La tarea del lector es dar un juicio sobre los textos a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. Detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender su organización y estructura, si el texto tiene las partes que necesita, que si está completo o si es coherente, ¿ok? Esta comparación crítica o evaluación crítica ya va más a entender la composición del texto que se está leyendo, ¿de acuerdo? Incluso a decir, estoy de acuerdo con lo que dice el autor, no estoy de acuerdo porque puede ser de esta manera o puede ser de otra manera, etcétera. Es incompleto porque no tiene un desenlace, por ejemplo, o es incoherente porque no habla de los mismos personajes, etcétera, etcétera, ¿ok? Aquí ya empieza una evaluación crítica acerca de los textos. Y bueno, con esto terminamos como que la primera parte acerca de qué son los conceptos bases. Me gustaría que escuchara alguna opinión hasta el momento si todos vamos en el mismo canal para de cierta forma poder trabajar ya de lleno lo que son las estrategias metacognitivas en los diferentes niveles escolares. Entonces, no sé si alguien quisiera tomar la palabra y pudiera hacer un comentario hasta el momento o continuamos con el taller. Lupita, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Si abre su micrófono, Gloria de la Garza. Sí, me gustaría preguntarle una cosa. Habla usted del nivel de comprensión afectiva, pero no sé si se aplique a todas las clases de texto porque me parece que, al menos en la explicación, se refiere a los textos narrativos. ¿Puede haber comprensión afectiva en textos de otro tipo? Por ejemplo, los argumentativos ya serían evaluativas, ¿no? Claro. ¿O en un texto expositivo podría hablarse de comprensión afectiva? No, tiene toda la razón. La comprensión afectiva va más relacionada a los textos literarios que precisamente nos presentan personajes, etc. La comprensión evaluativa y crítica va más enfocada a estos textos ya descriptivos o incluso históricos o donde ya se establece un juicio del texto. Entonces, estos dos tipos de comprensión lectora que les mencioné ahorita son como que la meta que se debe alcanzar. No aplica para todos los textos. Hay que encontrar el texto adecuado para poder llevar al alumno a este tipo de comprensión. Pero se tiene que llegar en el lapso de todo su proceso de educación básica. Ahorita precisamente vamos a ir hablando ya de las estrategias como cual, perdón, las estrategias definidas y vamos a ver qué tipos de textos son precisamente los que nos ayudan a desarrollar estas estrategias. Brenda Barroyo. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me inquieta y me llama poderosamente la atención el comentario en relación a que el nivel de comprensión literal es para los primeros grados. porque yo creo que no depende de los primeros grados. Creo que depende de primero el material que estamos leyendo y el propósito del material que se está leyendo. Por ejemplo, es un juego muy común social hablar de la interpretación y el espíritu de la ley por poner un ejemplo. Cuando nos conviene hacemos interpretaciones literales y cuando nos conviene hacemos interpretaciones inferenciales a nivel. Entonces, ese comentario en particular a mí se me hace mucho ruido porque a nivel superior hay necesidad y a nivel... Hay necesidad, perdón, de leer a nivel literal y entender a nivel literal. Y creo que los... Desde preprimaria, aún cuando no conocen el código y se les leen, pueden lograr la comprensión aún cuando no conocen el código, insisto, a nivel inferencial. Claro. Y ya no es un nivel crítico. Entonces, la asociación de los niveles con los grados sí me hace un poquito de ruido. No, aquí todavía no estamos haciendo, digamos, una relación con los niveles. Mencioné estos tipos de comprensión porque son los que apoyan precisamente este proceso de metacognición y de comprensión lectora. Yo hice el comentario acerca de la comprensión literal que se utiliza mucho en los primeros años porque va acorde al estadio de desarrollo de los niños, ¿ok? Todavía no podemos exigir de esta manera que se hagan unas evaluaciones muy críticas de la lectura y se suelen usar textos muy sencillos donde se detecta información muy relevante. Y entonces, por eso yo dije, es como que el primer paso para entrar a estas estrategias metacognitivas. Claro que la comprensión literal no comprende precisamente los primeros años. Todos tenemos esta comprensión literal y habrá textos que requieran de esta interpretación aun cuando estemos en nivel universitario, ¿de acuerdo? Entonces, no, aclaro, no es la comprensión literal exclusiva para los primeros años. Está, digamos, que se maneja como la forma en la que se hace el acercamiento a estas estrategias metacognitivas, pero las podemos seguir utilizando a lo largo de toda nuestra vida como lectores, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, no, no es exclusivamente para la, los primeros años. ¿Alguien más tiene algún comentario para continuar? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, pues, hace un momento cuando comentaba sobre si recordábamos algún ejercicio en donde habíamos aplicado esta situación de la comprensión literal, pues, bueno, me hizo recordar este, hace dos años estuve primer grado y aplicamos este instrumento por parte de, recomendado de nuestra dirección de la escuela, de la primaria, este, el, bueno, no sé si para todos realmente es muy, si se aplicó a nivel nacional, el CISAT, este, y, bueno, algunos instrumentos que nuestro director y nuestro equipo de ahí de la dirección nos hizo llegar fue este texto de Ramón Procupón y, este, venían, creo que es Anthony Brown, si no me equivoco, y venían precisamente esta modalidad de comprensión literal porque las preguntas pues iban enfocadas a, bueno, a cosas realmente literales de la lectura y a mí en lo particular ahora que, bueno, cuando fue la pandemia, fue este grupo que, medio ciclo en la escuela y terminamos en línea, este, me llamó la atención que, que les gustó bastante esta, esta modalidad, al menos en ese grupo y, este, este grupo que me despedí el año pasado, este, seguían platicando de Ramón Procupón, entonces, creo que, no sé si fue la pandemia que después ya no, ya no interactuamos con, de esta manera, pero, creo que esta estrategia, al menos en primer grado y en mi experiencia, sí fue completamente aplicable y, y pues, creo que para mi siguiente primer año la voy a volver, la voy a volver a utilizar. Y ese es mi comentario nada más. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por su aportación y es muy, muy cierta y muy válida, les digo, esta comprensión literal, si nosotros hacemos nuestra, recuperamos nuestros ejercicios que hemos llevado a cabo precisamente con primero y segundo año, se enfocan precisamente en esta comprensión literal, ¿por qué? Porque corresponde al estadio de desarrollo en que se encuentran nuestros niños. Ellos están en la capacidad de detectar estas, dar respuesta a estas preguntas cuando leen un texto, ¿de acuerdo? Ya conforme vamos creciendo, van avanzando, entonces ya tienen otra capacidad de ver el texto de diferente manera, de opinar acerca de los personajes, aunque la información no venga en el texto, de crearse finales, alternativos, etcétera, etcétera. Pero como nuestro primer acercamiento a la metacognición es esta comprensión literal. Repito, no quiere decir que sea exclusiva de los primeros años, sino que es nuestro acercamiento y que ahí en adelante lo vamos a seguir ocupando y lo seguimos ocupando incluso hasta nuestra edad adulta, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por su aportación, maestro. ¿Alguien más quiere aportar algo más antes de continuar con nuestras estrategias? Ok, entonces vamos a continuar con las estrategias porque vamos a profundizar un poquito en ellas y si no, no nos va a dar tiempo terminar de verlas. Aquí hay un esquema acerca de las cinco estrategias que nosotros vamos a ver en este taller, ¿de acuerdo? Son cinco. Las primeras dos a donde les puse la flechita son estrategias que van o son utilizadas comúnmente en los primeros años, ¿de acuerdo? Como dice el tres, el tres, el cuatro y el cinco son para cursos intermedios y cursos avanzados. Vuelvo a hacer la aclaración con referente al diagrama que les presenté hace rato. No quiere decir que las utilicen exclusivamente en ese año, ¿de acuerdo? O que las tengan que utilizar. Tengo niños de primero y entonces tienen que ocupar esta, niños de segunda tienen que ocupar esta, niños de tercero tienen que ocupar esta. No. Se recomienda, ¿por qué? Porque va de acuerdo, les vuelvo a comentar al estadio de desarrollo, a la capacidad que el alumno tiene de manejar la información. Pero les vuelvo a repetir lo que les comenté hace rato. Nuestro deber como docentes es ponerles el abanico de estrategias y que ellos puedan decidir cuál es la que les sea más funcional, aunque sea en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto. A lo mejor podemos tener alumnos que están en sexto año pero todavía necesitan de las estrategias que nosotros o que en esta diapositiva les puedo considerar como de primeros años, pero que a ellos les funciona, ¿de acuerdo? Y entonces ahí entra la individualidad y la forma muy especial de cada uno de nuestros alumnos de procesar la información, ¿de acuerdo? No pretendamos que todos nuestros alumnos que llegan a la misma edad simplemente por tener la misma edad van a procesar la información de la misma manera, ¿de acuerdo? Entonces hago esta aclaración precisamente para que no se dé una confusión como la que se dio hace rato y decirles que estas estrategias se ponen en abanico pero que el alumno puede decidir cuál utilizar, cuál le funciona, cuál no le funciona y con cuál sí puede lograr el objetivo de la comprensión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con la número uno que son estrategias utilizadas en los primeros años, ¿ok? Sí, pero Lujeta, si la muestras otra vez la presentación. ¿Cuál está? Sí. ¿Ya la estamos viendo? No. No. Ok. No sé. Si no, dejar de compartir y volver a compartir con la gente. Sí, 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 es lo que estoy haciendo. Gracias. Sí. Esta tecnología nos rebasa. Ahora sí. Ahí estamos. Estas son las cinco estrategias, ¿de acuerdo? Entonces les digo, no aplica o no nos, debemos ir con la idea de que en primero deben aplicar esta, en segundo, esta, en tercero. No, son estrategias que se recomiendan para lectores principales o intermedios avanzados, pero que pueden ser utilizadas para todos, ¿de acuerdo? Sí, siguen visualizando, no hay ningún problema. Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. La número uno, estrategias utilizadas en los primeros años tienen dos objetivos esta estrategia. Uno, conocer acerca de la lectura y dos, conocer acerca del texto, ¿de acuerdo? Repito, estamos partiendo de la premisa de que el alumno ya tiene el conocimiento básico de la lectura, ya puede leer, ¿de acuerdo? Ya sabe identificar los sonidos, sílabas, palabras, oraciones, ¿de acuerdo? Esa es nuestra premisa. Una vez que el alumno ha alcanzado este primer logro, entonces podemos hablar ya acerca de una comprensión de la lectura, ¿de acuerdo? Y el primer o uno de los primeros pasos es el conocimiento acerca de la lectura. Para eso, es muy importante no perder de vista en estos primeros años que hay una meta, ¿ok? Debemos establecer en nuestros chiquitos, en nuestros alumnos, la meta. Y la meta no es la obligación, ¿de acuerdo? Ese es el principal mito que me costó mucho trabajo quitar con mis alumnos, por ejemplo, cuando los tenía, porque decían, ¡ay, tenemos tarea, vamos a leer! No, y entonces se hacía la obligación y por ende se bloqueaba todo el proceso de aprendizaje, se bloqueaba desde ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, conocer la meta, ¿cuáles pueden ser estas posibles metas de aprendizaje? Bueno, pues pueden ser, ¿cuál es el objetivo que nosotros vamos a plantear en esta lectura? Leer para saber algo, para saber cómo hacer algo, leer para aprender, leer para platicar, para socializarlo con alguien más, leer para exponerlo con nuestros compañeros, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Siempre debemos establecer un objetivo, ¿ok? Que se debe estimular positivamente. En este aprendizaje activo, en este papel que el alumno juega en su aprendizaje activo, siempre debe ser una motivación y siempre debe ser estimulado positivamente, ¿de acuerdo? Desarrollar la curiosidad y la motivación por el logro, ¿ok? Debemos despertar en los alumnos esta curiosidad por los textos y que no los vean como los enemigos, como el deber. Por ejemplo, yo aquí para este taller saqué mi biblioteca infantil, atrás tengo mi biblioteca, pero ya de literatura más avanzada, pero también tenemos literatura infantil, ¿de acuerdo? ¿Cómo despertamos en nuestros alumnos la curiosidad para que este texto le llame la atención? ¿De acuerdo? Entonces, podemos empezar con actividades de, no sé, a ver, ¿qué te parece que quienes están en la portada? No, pues parece un rey. No, pero están bicicletas. Entonces, con este primer acercamiento podemos despertar una curiosidad y entonces, ¿quiere saber qué hizo? ¿Quiere saber cómo le va? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Despertar la curiosidad. Otro de los objetivos precisamente en esta primera estrategia es incrementar el vocabulario. ¿De acuerdo? Nuestros alumnos cuando leen un libro incrementan el vocabulario. ¿De acuerdo? Y entonces, una de las estrategias puede ser no quedarnos con la duda. Muchas veces censuramos al alumno y el alumno no entiende y le da miedo y le da pena decirnos por qué no entiende y es que a lo mejor no entiende porque no conoce la palabra, porque nunca la había escuchado. Entonces, debemos estar muy atentos a eso, identificar cuando no conozca el vocabulario y buscar en el diccionario explicarle el significado y entonces que lo van incorporando poco a poco a su vocabulario personal. Y la comprensión del significado. No le vamos a decir simplemente significa esto la palabra, sino que tenemos que dar un significado que él pueda manejar más adelante. Entonces, este es como que nuestro primer acercamiento de nuestro conocimiento a la lectura y estos son nuestros objetivos. Nuestro conocimiento del texto. Aquí vienen cuestiones ya un poquito más técnicas del texto, de las lecturas. ¿De acuerdo? Y deben resolverse exigencias mínimas, por ejemplo, la estructura del texto. ¿Cómo vamos a leer? Ah, pues entonces leemos de la izquierda a la derecha, siempre de arriba a abajo, etcétera. Ah, pero a lo mejor nos vamos a encontrar con historietas y las historietas cómo se leen y cuál es la estructura de los textos. Y entonces aquí ya vamos metiendo a nuestro alumno, acercando a nuestro alumno a las diferentes estructuras de los textos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se desarrolla la historia? pues a través de sus páginas. ¿Por qué leemos primero esta, después esta? Hay listos, los libros tienen su número de páginas, etcétera. ¿Ok? Entonces, organizar los textos desde los más simples a los más complejos. Por ejemplo, yo tengo estos textos que utilizamos mucho en alumnos de educación de los primeros años porque el texto es muy corto y entonces utilizamos mucho las imágenes. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestros primeros años presentamos este tipo de texto, pues entonces el alumno ni de chiste lo va a querer ver, ¿de acuerdo? Pero estos textos sí porque nos van a llamar la atención. ¿Ok? Entonces siempre debe ir del más simple al más complejo dependiendo el nivel del alumno y el alumno es individual. ¿De acuerdo? Establecer el grado de relevancia de cada información que está aquí. Lupita, Lupita, perdón. ¿Hay un comentario? Sí, creo que está fallando un poco tu audio. No sé si tengas microaccional. Solo un poco, pero... Lo escucho un poco cortado a ustedes. No sé si ustedes me escuchan bien. Ah, ¿qué tal? Bueno, yo también te estoy escuchando cortada. No sé si los demás nos pueden orientar cómo están escuchando. Sí, se escucha un conejo y cortado. Ajá. A ver, apagué mi micrófono y lo volví a encender. ¿Cómo lo escuchamos ahí? Con mucho ruido. Sí, se escucha mucho ruido. Bueno, prácticamente todos los tenemos apagados, entonces... no sé qué puede hacer. A ver, voy a tratar de comunicarme con nuestro apoyo técnico, pero por lo pronto, a ver, avanzamos, Lupita, a ver si se oye ahora mejor. no se escucha. Sí, no, ahora sí, Lupita, sí, abres tu audio y avanzamos. ¿Me escuchas, Lupita? No, no tienes tu audio encendido. Sí, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Puedes afirmar con la cabeza ahora sí, sí me escuchas? No. 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 Sí, parece que hay una falla en el micrófono. No sé si, este, de Sala 42, Ibero Puebla, nos pueden apoyar. Sí, podemos intentar apagar la cámara para ver si tiene que ver con una internet. Que la pone, quien expone, apague la cámara, un momento. La maestra de valores para apagar la cámara. Ajá. Lo que no sé si nos escucha. Lupita, nos aconsejan si puedes apagar tu cámara, nada más tu cámara, este, y de todos modos la presentación sigue visualizándose. No, es que ahora creo que no nos escucha. Ok, entonces escribo en el chat. Sí. 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 Bueno, ya nos, ya apagó su cámara, ahora, bueno, le voy a escribir. Sí. No, no, Gracias. No. Lupita, ¿tendría que salir y volver a entrar a la sesión? Sí, sería como la última opción. Si nadie tendremos que dirigirnos con la oficina de atención tecnológica. Muy bien. Ok. Ok. Si. Sí. No. Gracias. Bueno, ahora esperemos, confiemos en que Lupita pueda volverse a conectar para que continuemos con el taller. Gracias. Buenas noches. Una pregunta, ¿cómo vamos a acceder a la grabación del taller o de todos los talleres a los que nos hemos inscrito? Las grabaciones van a compartirse a través de redes sociales. Una vez que termine el evento se nos harán llegar los links. Ah, ok, listo, gracias. Desde sala 42, ¿no podríamos invitar a Lupita nuevamente? Me parece que ella ya tiene el link, pero lo reviso. Ya. 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 Sí, no, no está. Ok, bueno, y es que ahora que salió de la sala ya no está registrado su correo. Ok, bueno, y es que ahora que salió de la sala ya no está registrado su correo. 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 Yo tengo el correo, entonces ahorita le voy a llegar el link para el acceso. Ay, por favor, sí, para que a ver si invitándola a nosotros pueda volver a entrar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenida, Lupita. Hola. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, los escucho, ¿me escuchan? Sí, bien. Ok, una disculpa, pero no sé qué pasó, de repente me salió con la red, después no me dejaba entrar, y hasta ahorita sigo sin poder ver bien la pantalla, pero los estoy escuchando. Entonces, espero a ver que termine de cargar. Ok, veamos. Una pregunta, quisiera que yo fuera quien comparta su presentación por cualquier imprevisto. Sí, ya la tiene o se la mando por cualquier imprevisto, porque no sé, me está tardando mucho en cargar la aplicación, no sé por qué. Ok, le dejo mi correo en el chat, entonces me lo puede hacer llegar por ahí para que pueda presentar. Perfecto. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. ¿Me escuchan y me ven bien ahora? Sí, Lupita. Ya está tu presentación. Vamos a llegar a donde nos quedan. Perfecto. Creo que ahora sí ya funcionó después del tiempo que nos causó. Un poquito más adelante. Más. Otra. Ok, ahí nos quedamos. Una disculpa, compañeros. A veces no tenemos control de estas circunstancias de las aplicaciones de la red, etc. Pero bueno, vamos a aprovechar que vamos a seguir trabajando. El último punto que nos quedaba era conocer la estructura de los párrafos y su utilidad, lo que les comentaba. Y por último, las partes del libro. Es importante que nosotros expliquemos que se les dé a conocer a los niños, a nuestros jóvenes, las estructuras desde el título, la portada, el autor, las páginas, la contraportada, el logo, etc. Incluso aquí, por ejemplo, en la contraportada nos da una idea general acerca del texto. Explicarle eso a nuestros niños para que les despierte la curiosidad y por ende quieran o pretendan acercarse a un libro y decir, ah, sí, sí me llama la atención o ah, no, no me llama la atención. ¿De acuerdo? Continuamos, por favor. ¿Por qué puede fallar la comprensión en este nivel? Ok. Y aquí nos vamos a estrategias de obtención del significado. Aquí la comprensión puede fallar por dos aspectos. Porque se debe al estilo de la escritura poco habitual, la organización diferente del texto, muchas palabras desconocidas o carencia de esquemas previos de nuestros alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, todas las estrategias que nosotros utilicemos en estos, cuando detectemos que está fallando esta comprensión, deben ser o deben referirse al estilo. ¿Qué es el estilo? Bueno, la forma en la que está escrito el texto, ¿de acuerdo? Si es una historieta, si es una novela, si es un cuento, etcétera, etcétera. Y irles explicando precisamente la diferencia de cada libro, de cada texto, para que ellos puedan habituarse a la estructura y al estilo del que se está leyendo, ¿de acuerdo? La organización del texto, les mencionaba hace rato. No es lo mismo leer un texto que la organización es esta, que leer una novela gráfica, que leer una historieta, etcétera, etcétera. Poner atención en las palabras desconocidas, ¿de acuerdo? Y los esquemas previos de información. Muchas veces nosotros creemos que el alumno ya sabe acerca de lo que se va a leer, por ejemplo, pero no conocemos sus estrategias previas. Yo, por ejemplo, aquí tengo un libro que dice Galería de Criaturas Fantásticas. El título ya nos está diciendo de qué va a hablar el libro, pero si nuestro alumno no sabe que es una criatura fantástica, o no tiene este esquema previo, pues entonces no tiene la forma de reconocer o de identificar que este texto le puede llamar la atención, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, mamá y papá Drácula, ¿de acuerdo? Debe tener esquemas previos para que nosotros, bajo esos esquemas, ¿quién es Drácula? Ah, yo sabía que Drácula es esto. Ah, ok, entonces, bajo ese esquema, ahora ya te puedo presentar Maipa Drácula, ¿de acuerdo? Entonces, estos son como que las principales deficiencias que se pueden identificar en este tipo de estrategia en los primeros años, ¿de acuerdo? Y de las cuales hay que poner mucha atención. ¿Podemos avanzar, por favor? Ok, ¿qué acciones sirven para mejorar la comprensión? ¿De acuerdo? Adaptar la velocidad de la lectura a la dificultad del texto. Muchas veces, nuevamente, priorizamos el leer rápido queriendo creer que leer rápido es sinónimo de estar leyendo correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, si el texto es muy difícil porque las palabras aún les son desconocidas a nuestros niños, sí es muy difícil porque la forma en la que está escrita no la dominan, etcétera. Entonces, se debe adaptar, ¿de acuerdo? Y se debe priorizar la comprensión antes que la velocidad. Y no meterles esta presión a los niños de que apúrate, no te detengas, lee más rápido, lee fluido, etcétera. Así, sí es el objetivo que se va a lograr, pero también debemos darle tiempo para que pueda lograr llegar a esa velocidad, pero comprendiendo lo que está leyendo, ¿de acuerdo? Otra acción que se puede tomar es releer el texto, procesar ideas, ¿de acuerdo? Muchas veces llegamos al final de la página y dices, no entendí nada, o nos dicen, no entendimos nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es releer, pero no esperar a terminar la página y no volverla a entender, sino ir releyendo, digamos, dos renglones, tres renglones, e ir procesando las ideas que me quiere decir con esto el autor, etcétera, e ir poco a poco, ¿de acuerdo? Detenerse constantemente para crear imágenes mentales, ¿ok? Tiene que ver con el releer, ¿ok? Yo leo algo y utilizo la imaginación para crearme esquemas mentales e imágenes mentales, ¿de acuerdo? Otra acción puede ser predecir el contenido, que precisamente nos sirve la contraportada, ¿de acuerdo? Yo les puedo leer esto a mis alumnos y entonces ellos me pueden predecir acerca de qué va a tratar el libro, ¿de acuerdo? Y buscar los significados de las palabras. No debemos dejar de lado y no debemos pasar por alto el significado de las palabras. Aún cuando somos adultos, si hay un texto que no encontramos una palabra, muchas veces el mismo contexto de la lectura nos da esa definición, ¿de acuerdo? Pero no nos quedemos con eso. Busquemos realmente el significado de la palabra para poder entender realmente lo que nos quiere decir el texto, ¿de acuerdo? ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, la segunda estrategia son las que se realizan durante, la pre, durante y post lectura, ¿de acuerdo? Esta es una estrategia que engloba varias actividades que el alumno tiene que realizar antes, durante y después de la lectura, ¿de acuerdo? En el primer punto tenemos anticipar, predecir, inferir a partir del título, de la tapa, de las imágenes, de la lectura de uno de los párrafos iniciales, etcétera, ¿de acuerdo? Hay una estrategia que me mencionó un niño que a mí me llamó mucho la atención, que no estaba dentro de mi conocimiento, que me decía, yo cuando reviso un libro, lo veo, leo la última página y entonces leo el final. Y a mí se me hizo muy raro, le digo, ¿para qué vas a leer el libro si ya te estás adelantando al final? ¿Por qué? ¿Por qué hacía este tipo de estrategia? Porque el leer el final del libro para él le funcionaba, para que una vez que lo iba leyendo, iba descubriendo o prediciendo cómo iba a llegar a ese final. ¿Qué es lo que pasaba cuando terminaba el libro? Que una de dos o podía coincidir con el final que el autor tenía o decir, no, creo que pudo ser otro final diferente, ¿de acuerdo? Y entonces cada uno va descubriendo sus estrategias. A mí en lo personal no me gusta esa estrategia, ¿por qué? Porque te adelantas mucho al final del libro, ¿no? Pero si a él le funcionaba y si a él era una forma de procesar su información, era válida, ¿de acuerdo? Descubrir las dificultades de la comprensión mientras transcurra el proceso del aprendizaje. No esperar a que termines de leer el párrafo de la página o el libro para descubrir que no entendiste o por qué no lo entendiste, ¿de acuerdo? Inculcar en nuestros alumnos la nueva idea, el nuevo paradigma de que no comprender no significa que algo están haciendo mal o que son tontos o que son burros, etcétera. Sino que es parte, si yo me detecto la dificultad, entonces es parte de que puedo llegar a un aprendizaje, ¿de acuerdo? Proponer situaciones de lectura con propósitos determinados. Lo que hace rato les comentaba. ¿Cuál va a ser el propósito de la lectura? Bueno, yo les voy a decir que vamos a leer porque vamos a hacer algo con esta lectura. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un círculo de una mesa de diálogo de la lectura, ¿de acuerdo? O lo vas a socializar con tu mejor amigo, o me vas a contar a mí qué te gustó del libro, o lo vas a exponer, etcétera. Siempre debe haber una situación, un propósito acerca de la lectura, ¿de acuerdo? Que no tiene que ver con el simple hecho de evaluar, ¿de acuerdo? No es de vas a exponer y entonces te voy a evaluar porque entonces el propósito no es la exposición, sino es la evaluación. El propósito no es la socialización, sino termina siendo la evaluación, ¿de acuerdo? Hay que establecer propósitos que no tengan que ver con una evaluación para no generar en ellos esta presión de que entonces el fin único es la evaluación y que lo tienen que hacer bien por la evaluación, no por el aprendizaje que el texto pueda estarle brindando, ¿de acuerdo? Respetar gustos y diferencias, ¿ok? Preferencias. Hay que presentar una variedad de libros, una variedad de temas, una variedad de estilos literarios, ¿ok? Y el alumno va a respetar sus gustos y sus preferencias. Otro de los errores que cometíamos los docentes es que decíamos, vas a leer este libro, y no sé si a algunos de ustedes cuando fue estudiante les pasó, y tenías que leer el mismo libro y toda la clase leía el mismo. Y había chicos, había compañeros a los que les fascinaba el libro, y había quienes no pasaban de la primera página, ¿por qué? Porque no se identificaban con los personajes, porque no les gustaba la trama, porque no era un tema que les interesara, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, se va a tomar un libro y decir, es que no me gustó por esto, por esto, por esto. Ah, ok, entonces, ¿qué te gustaría leer? No, pues es que a mí me gustaría más como de terror. No, a mí me gustaría más como de suspenso, no de animales fantásticos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hace rato les hablé de este libro, porque me quedó una gran experiencia con galerías de animales fantásticos, que cuando el alumno me lo pidió, se enganchó tanto con él, que terminó inventando sus propios animales fantásticos, ¿de acuerdo? Y va a ser así, y va a tener estas características, y va a comer esto, etcétera, etcétera. Y hizo toda una antología de animales, porque además era muy buen dibujante, hizo toda una antología de sus animales fantásticos, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, en este libro de terror de Drácula también, se identificaba mucho con Drácula, el alumno. Entonces, debemos respetar gustos y preferencias, ¿de acuerdo? Perdón, permitir el intercambio oral de interpretaciones, ¿ok? No siempre la comprensión lectora no las van a presentar, o la debemos pedir por medio de pregunta-respuesta, por medio de un resumen, por medio de un esquema gráfico, etcétera. No, incluso este intercambio de, cuéntame qué te pareció, no, es que me pareció esto y el personaje hacía esto, este intercambio entre docente-alumno, entre los alumnos, etcétera, es una forma de representar que están comprendiendo parte de la lectura y es totalmente válida, ¿de acuerdo? Trabajar la variedad de textos, propiciar momentos para la escucha y la lectura por placer, ¿de acuerdo? Muchas veces también cuando comencé con estas estrategias, me tocaba que el alumno en matemáticas, como estaba tan emocionado con su lectura, llegaba y en hora de matemáticas me decía, maestra, es que le quiero contar el libro y es que ya pasó esto y yo creía que iba a pasar esto, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí fue donde comprendí que se deben propiciar momentos para la escucha y por la lectura, ¿de acuerdo? Sí está muy bien que te emociones, sí está muy bien que sientas ese entusiasmo por contarme el libro, pero debe haber ciertos momentos precisamente para que podamos socializar lo aprendido, ¿ok? Explicar desde el punto de vista del docente cómo se busca la información. Bueno, esta estrategia ya va más enfocada a que el docente debe explicar la búsqueda de la información, la estructura de textos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo voy a ir un poquito más rápido porque si no nos va a dar tiempo ver todas. Nos podemos avanzar, por favor, y si hay preguntas al final nos regresamos y así le hacemos. Estrategias para preguntar. Cursos intermedios y avanzados. Una de las estrategias que debemos enseñar también es a generar preguntas, ¿de acuerdo? No solamente es, realiza una pregunta o escriba una pregunta, sí, pero cómo, cómo genero preguntas, cómo realmente puedo generar preguntas que me ayuden a generar aprendizajes. Y entonces se debe enseñar preguntas de dos tipos. Del texto, con base en la estructura del texto, y esas van muy relacionadas al tema, a los obstáculos en el logro de la meta y a la característica de los personajes. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con el texto. Y preguntas de estudio mientras se lee, ¿ok? Que tiene que ver con identificar la idea principal del texto, desarrollar preguntas en torno a la idea principal y desarrollar conceptos. Aquí viene parafrasear, ¿de acuerdo? Y este parafraseo nos está dando a entender o nos está demostrando que el alumno ya está entendiendo la lectura, ¿de acuerdo? Cuando el alumno intenta repetirte, literal, lo que dice el texto, entonces es una luz roja que nos demuestra que nuestro alumno todavía no ha alcanzado el nivel para procesar la información. Pero cuando logra parafrasear, cuando logra intentar explicar una idea con sus propias palabras, entonces ya está adquiriendo una nueva habilidad que debemos seguir ejercitando. ¿De acuerdo? ¿Avanzamos, por favor? ¿Cómo deben ser las preguntas, ok? Siempre se debe respetar la fluidez lectora, ok? Sea rápida, sea lenta, esté en proceso, esté ya dominada, se debe respetar la fluidez lectora, ok? Una vez que termina el texto, entonces ya podemos generar preguntas. Deben formularse después de cada párrafo, si es que el alumno tiene dificultad todavía para procesar información de una página completa, por ejemplo, entonces podemos ir generando preguntas párrafo por párrafo. Algunas deben ser de respuesta fácil y otras deben volver o obligar a volver atrás. Que quiere decir que algunas preguntas las vas a encontrar tal cual en el texto, pero otras vas a tener la necesidad de revisar un párrafo atrás, dos párrafos atrás o incluso una página completa atrás para poder responder esa pregunta. La comprensión puede expresarse en conductas verbales o no verbales, es lo que les comentaba hace rato. Puede ser por escrito, puede ser oral, pueden utilizar ademanes, debemos poner mucha atención en el lenguaje no verbal de nuestros alumnos cuando nos cuenten acerca de sus libros, de su lectura, de lo que están entendiendo, etc. ¿Por qué? Porque es una forma en la que nos están comunicando, no directamente con un texto, pero nos están comunicando qué están aprendiendo, ¿de acuerdo? Enseñar a monitorear y resolver obstáculos y bloqueos de la comprensión. Reconocer que se está frente a un bloqueo, ¿de acuerdo? Lo que les comentaba hace rato, romper ese mito de que si no puedes hacerlo, entonces hay un error, algo está mal. Sí, pero ese bloqueo me va a ayudar a decidir qué voy a hacer para superarlo y cuándo, ¿ok? Y qué actividades me van a ayudar a completar la información que necesito para superar ese bloqueo, ¿ok? Entonces hay que cambiar ese chip en nuestros chicos de que reconocer que no se puede, identificar por qué no podemos, y entonces llevar a cabo actividades que nos permitan generar la lectura y poder generar el aprendizaje, ¿ok? Continuamos, por favor. Enseñar las estructuras de los capítulos, ¿ok? Esta viene más enfocada a la cuestión de la estructura, la temática. Capítulos, títulos, subtítulos, esquemas, ilustraciones, gráficos, etcétera. Conforme va avanzando la lectura, bueno, pues ya podemos ir utilizando todos estos elementos de los textos e irlos explicando poco a poco para que el alumno vaya entendiendo la estructura del texto y vaya comprendiendo mejor, ¿de acuerdo? Enseñar a aprender y a recordar la información utilizando la estructura del texto. ¿Por qué? Porque los textos tienen una estructura, porque sean más fáciles de que los puedan entender, ¿de acuerdo? Subrayar palabras claves, organizar los párrafos de acuerdo a la fuente de información, utilizar diferentes tipos de textos, historias con descripciones, textos causa-consecuencia, problema-solución, comparación, etcétera, ¿de acuerdo? Enseñar a nuestros alumnos que mediante la estructura nosotros podemos ir identificando las palabras claves, los conceptos importantes, etcétera, conforme vamos leyendo para irlos subrayando, para ir poniendo notas, para ir haciendo algún apunte, etcétera. Incluso todo este tipo de notas que se pueden hacer en una lectura se deben enseñar, ¿de acuerdo? No esperemos que nuestro alumno de la noche a la mañana, ah, pues esto es importante, lo subrayo. ¿Por qué? Porque muchas veces también suele pasar que dejabas un texto y decían, subrayen las ideas más importantes y el alumno terminaba subrayando todos los párrafos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tenían la capacidad, no habían desarrollado la capacidad de identificar cuál era la información relevante y por qué era relevante, ¿de acuerdo? Entonces, también debemos enseñar cómo subrayar, cómo tomar notas, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Cuatro. Estrategias de lector activo consciente, cursos intermedios y avanzados, ¿ok? El aprendizaje activo hace o genera conciencia del papel que tiene el lector, lo importante que es el lector para que pueda generarse la comprensión, ¿ok? Hay un propósito y hay una conciencia. Para ello, el educador debe hacer o debe estimular dos estrategias. Realizar preguntas que estimulen el análisis y realizar dramatizaciones, ¿ok? Continuamos, por favor. Ok. Pasos. Pensar sobre los procesos de pensamiento. Conocer el propósito de la lectura. Ya hablamos acerca de los propósitos de lectura. Planear formas de cumplir la meta y controlar si se ha alcanzado la meta. Para cumplir los pasos tres y cuatro, se deben relacionar los conocimientos previos con la nueva información. Revisar el texto. Hacer pausas constantes. Identificar los patrones de organización. Y antes preguntarse. Por ejemplo, si yo estoy estableciendo la meta de que va a leer para obtener una información de carácter general, esa es la meta, ¿ok? ¿Cómo va a llegar a la meta? Ah, pues para identificar la información general, pues debo identificar la información importante. Ah, ¿cómo voy a llegar a esa meta? Ah, pues entonces para identificar la información importante, debo conocer la estructura de mi texto. Debo identificar de qué está hablando, cuáles son los conceptos, cuáles son las definiciones. Esa es la meta, ¿ok? ¿Cómo voy a cumplir esta meta? ¿Ok? Voy a relacionar los conocimientos previos con la nueva información. Texto que no se relaciona con conocimientos previos no genera esquemas nuevos o no amplia los esquemas de pensamiento existentes, ¿de acuerdo? Entonces, no puedes decirle a tu alumno que lea acerca de algún tema en específico si no tiene información de ese tema, ¿ok? Debe relacionarlo con algo, ¿de acuerdo? O si está creando nuevos esquemas de pensamiento, si es un nuevo tema que no había entendido o que no había tenido relación con él, entonces debemos explicarlo o debemos plantearlo de una forma fácil y sencilla, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que entonces las estructuras del pensamiento que se van a estar generando sean acordes y las pueda utilizar y las pueda procesar de mejor manera. Hacer pausas constantes, parafrasear y sintetizar, ¿de acuerdo? Hay que pedirle a nuestro alumno que explique lo que está leyendo, ¿de acuerdo? Eso es parafrasear y entonces cuando nos explica lo que está leyendo, nos estamos dando cuenta que ya está relacionando los conocimientos previos con la nueva información. Identificar los patrones de organización del texto, lo que hace rato comentábamos, cuál es la estructura del texto y autopreguntarse, ¿ok? Autopreguntarse, ya entendí lo que necesitaba entender para cumplir la meta, ¿qué me falta? ¿Qué no entendí? ¿Por qué no lo entendí? Y entonces volver incluso a releer, volver a subrayar, etcétera, volver a pensar cuál fue la falla en el proceso, ¿de acuerdo? Continuamos, por favor. 5. Estrategias de relación-respuesta-pregunta, ¿ok? Los estudiantes necesitan ser estratégicos al momento de leer lo que implica saber cuándo y cómo utilizar cada estrategia de comprensión. Las estrategias son captar la relación entre la pregunta y el texto y el conocimiento del lector, autoformularse preguntas mientras se lee y las preguntas pueden ser categorizadas de acuerdo a la fuente de información. Explicamos. Continuamos, por favor. Ok. Las preguntas pueden ser de este tipo, preguntas de ahí mismo, que nos van a relacionar detalles o ideas centrales que requieren una respuesta explícita, ¿ok? La respuesta debe ser convergente, que quiere decir que este tipo de preguntas van a sacar contenidos del texto que no necesitan alguna interpretación, ¿de acuerdo? Es solo una respuesta por lo regular y por lo regular quiere decir que es convergente, ¿por qué? Porque solamente hay una respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí mismo, ¿por qué? Porque está en el texto, ¿de acuerdo? No requiere una interpretación, no requiere un análisis, simplemente está ahí en el texto de manera explícita, ¿de acuerdo? Pensar y buscar. Entonces, este tipo de estrategia ya requiere de un análisis más profundo. Son preguntas que deben ser respondidas en la lectura del texto, pero que su respuesta se requiere información más de un párrafo, ¿de acuerdo? La respuesta es divergente, lo que hace rato les comentaba. No son preguntas que vas a encontrar en un solo párrafo, sino que a lo mejor son tres párrafos que te están hablando sobre el mismo tema y entonces tú tienes que relacionar la información de los tres párrafos para poder dar una respuesta. En este tipo de preguntas, la respuesta es divergente, ¿qué quiere decir? Que no todos los alumnos van a entender la información de la misma manera, ¿de acuerdo? Van a procesar la información, pero la van a explicar de una manera diferente y entonces la respuesta es totalmente diferente. Y basadas en sí mismo, las preguntas basadas en sí mismo son preguntas cuyas respuestas se centran en el conocimiento del lector. La respuesta es divergente, ¿qué quiere decir? Que yo estoy leyendo algo, pero ya tengo un conocimiento previo acerca de mi lectura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Relacionar mis conocimientos previos con mi nuevo conocimiento y entonces voy a hacer una respuesta basada en lo que yo conocía, lo que estoy conociendo y entonces genero una nueva estructura de pensamiento y esa es una nueva respuesta, ¿de acuerdo? Y por ende también es una respuesta divergente porque todos nuestros alumnos procesan de forma diferente la información, ¿de acuerdo? Continuamos, por favor. ¿Por qué puede fallar la comprensión lectora en este nivel? Bueno, puede fallar por tres factores. Factores derivados del emisor, factores derivados del texto y factores derivados del lector. ¿Qué quiere decir? Y vamos a ir y con eso vamos a finalizar la presentación con estos tres componentes que pueden hacer que falle nuestra comprensión lectora. Continuamos la diapositiva, por favor. Ok, factores derivados del emisor, conocimiento de los códigos manejados por el autor. El lector debe conocer y manejar el código del lenguaje del autor, del texto, las singularidades, el contexto, entre otras. ¿De acuerdo? Conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor. Cada persona conoce y aprende de acuerdo a sus esquemas cognoscitivos. Lo que el emisor o autor expresa está conformado por sus propios esquemas. Todo lo que aparece en un texto está inserto en el esquema cognoscitivo que el autor tiene. ¿Qué es o cuál es el objetivo? Que el esquema cognoscitivo que tiene el autor se empate con los esquemas cognoscitivos que tiene el lector. ¿De acuerdo? Y si no logran empatar, entonces es un factor que puede estar limitando o obstaculizando nuestra comprensión lectora. ¿Conocimiento del patrimonio cultural y circunstancias de la escritura? Puede ser importante saber el lugar y el tiempo en el que el libro fue escrito, las características más específicas del autor del texto, la edad, las circunstancias, las circunstancias históricas, contexto social, el por qué le gusta escribir acerca de esos temas, etcétera, etcétera. E incluso este tipo de factor nos puede llevar a una estrategia que yo también utilizo mucho con mis alumnos, que es investigar acerca del autor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede ser un autor histórico, puede ser un autor nuevo y que nos va a dar un contexto de por qué le gusta escribir eso, qué otros libros tiene acerca del mismo tema, etcétera. Y entonces vamos ampliando los esquemas de nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Los factores derivados del texto. En los factores derivados del texto tenemos factores físicos del texto, ¿ok? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, la legibilidad, el tamaño, el color, el tipo de letra, la textura, el largo de las líneas, la silueta de las letras, aspectos concretos como la cercanía que favorezca o entorpezca la comprensión, etcétera. Eso tiene que ver con una cuestión meramente de físico, ¿ok? No sé si les ha pasado, por ejemplo, que ustedes ven un texto con una letra súper chiquita y el texto está así de enorme y dices, ay, nada más con el simple hecho de leerlo, ya tengo un bloqueo, ¿no? Ya hice una primera impresión del texto. Bueno, pues con los alumnos pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Hay que cuidar muy bien que los textos. Y por lo regular, cuando se trabajan textos con alumnos, pues el tipo de letra suele ser la ideal para que la puedan leer de una manera fácil y no tenga una barrera física, ¿de acuerdo? Los factores lingüísticos de un texto. La cuestión del léxico, el nivel semántico y nivel pragmático del lenguaje. La morfosintaxis, el niño o los niños van a leer y se van a encontrar con estructuras de oraciones muy variadas y complejas que deben ser interpretadas adecuadamente. Entonces, aquí se requiere mucho del apoyo del docente en estos factores lingüísticos, que es parte del conocimiento del lenguaje, ¿de acuerdo? Y factores derivados de los contenidos, ¿ok? Si el contenido es significativo, el contenido posibilita que el lector pueda asociar este a sus aprendizajes o experiencias previas, ¿de acuerdo? Entonces, el contenido y la libre elección que deben tener nuestros alumnos para que ellos elijan los textos que les llamen más la atención, va a influir significativamente en que se pueda relacionar o no con esquemas previos y si se relaciona no o no con esquemas previos, pues entonces puedo ampliar mis estructuras y entonces puede ser un aprendizaje significativo. De lo contrario, simplemente estaríamos leyendo por leer y no se estaría generando un aprendizaje, ¿de acuerdo? Y por último, los factores derivados del lector, que son el código lingüístico, ¿ok? Todos los lectores, el grado de dominio del código lingüístico que tenemos es fundamental para la comprensión. Si en el texto aparece una gran cantidad de palabras desconocidas para el lector, sin ningún apoyo de claves de contexto, lo que hace rato veíamos, también se limitará o se impedirá la comprensión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se debe hacer? Reconocer que no conocemos las palabras, identificar el significado de las palabras, incorporarlo y entonces incorporarlo al contexto del texto y entender la idea general del tema, ¿ok? Y los esquemas cognoscitivos del lector, basándose en que el lector hará una serie de aportes al texto, al autor le entregará una comunicación, el autor le entrega una comunicación incompleta y cada elemento del texto interactúa con el conjunto de conocimientos pertinentes del lector, ¿ok? ¿Qué quiere decir de eso? Que aquí es donde el lector va a poner en práctica o a poner en juego sus esquemas cognoscitivos, que pueden o no coincidir con el esquema cognoscitivo del autor cuando lo escribió, ¿de acuerdo? Y ahí es donde nace también esta curiosidad de la crítica, de ser lectores críticos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mi esquema cognoscitivo puede coincidir con el del autor o no puede coincidir y entonces estamos viendo el texto de diferentes perspectivas, a lo mejor el autor quiso decir algo y yo estoy entendiendo otra cosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mis esquemas cognoscitivos son diferentes y es ahí donde viene o entra el debate, ¿por qué yo entiendo esto? ¿Por qué tú entiendes esto? ¿Cuáles son las representaciones que nosotros estamos tomando en cuenta para entender lo que estamos entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto finalizo lo que son rápidamente las estrategias. Me gustaría, o este tipo de estrategias se trabajan con textos para ir sacándolas una a una, pero bueno, dada el tiempo, dada las circunstancias de nuestro Congreso, bueno, le quise explicarlo, ¿se congeló la imagen? No sé si es problema nuevamente del internet de Lupita. Me parece que sí, es problema de su conexión. Pues yo entendería que estaba ya llegando a la, al cierre, ¿no? De hecho, estamos a diez minutos de que den las dos horas. Pues igual no les detendríamos más, si ven bien, agradecemos muchísimo la participación de todas y todos los que estuvieron presentes en este taller. Y, pues, no nos resta más que invitarles a que continúen en el resto de las actividades del Congreso. Y, bueno, a distancia, en su momento le agradeceremos también a Lupita su participación. Gracias. 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 Sí, me volvió a sacar la aplicación y otra vez no sé qué pasó. No, pues nuevamente, qué pena, pero afortunadamente pudiste, estabas ya casi al final, ¿no? Ya se estaba finalizando, sí. Muy interesante, Lupita. Muchas gracias, de veras, porque el contenido es mucho, muy interesante y ya lo estaremos consultando también con más calma, pasado el congreso, ¿no? Para poderlo incorporar a nuestra práctica docente. Claro. Por cierto, ¿por qué me decía Lupita? Soy Lola. Ay, qué barbaridad, es cierto, Dolores. Sí. Ay, que ya te puse Guadalupe, ya te puse el nombre. Ya me cambió el nombre. Perdón, Dolores, sí. Lola, claro. Interrumpen, nos preguntan en el chat si tiene algún correo de contacto, maestra. Sí, de hecho, en la presentación, en la última diapositiva estaba mi número de, bueno, mi correo de contacto, por si alguien tenía alguna duda precisamente para poder socializar más y ampliar el conocimiento acerca de estos temas. Bueno, me hubiera gustado conocer la opinión de los compañeros acerca del taller, pero bueno, la tecnología nos falló. No sé si tiene la presentación, en la última diapositiva estaba mi contacto. Sí, yo lo he dejado también en el chat. Ahí está, ¿no? Pariloli, hs, arroba, ir, o, mx. Correcto. Gracias nuevamente, Lola. Muchas gracias a ustedes y bueno, creo que ya se están retirando los compañeros. Bueno, gracias por estar aquí y cualquier cosa o cualquier duda me gustaría que me pusiera en contacto conmigo. Claro que sí. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.